Yo manejo De ninguna manera hermanita ¿Por qué? Porque manejas pésimo ¿Tan más maneja? Mejor maneja un ciego Ah no, 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 no Solo está pico porque yo saqué breve tanta gente Shotgun Uy, te gano La verdad es imposible olvidarte Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti Lindos recuerdos Cuando cantabas junto a mí Y de repente ya no estás aquí Y aprendí que enamorarse no es tan fácil Y aprendí que ya no puedo estar sin ti Te quiero y no puedo olvidarte Me siento... Ay, ¿se nos equipó? De ninguna manera ¿Por qué no? Porque eres picona y te pones insoportable No hay que ver Un ejemplo ahorita Ey, si quieres puedes ser conmigo Ah, mira Bueno, yo contigo Cris Sí ¿Vamos? Vamos ¿Están listos, no? Bueno, ustedes Quiero ver Vamos a ver Tanta coordinación en la cocina A ver A ver Mira, mira ¿Vale tú? Eso Dale sola Voy, voy, voy ¡Un raso! Dejame ustedes ya, vamos De una vez Está ahí atrás Está ahí atrás ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Sí Ya, pero es otro punto Agua Agua, gallina Cristóbal, gallinita Cristóbal, gallinita ¿Está bien? ¿Eso? Mira Tranquila, estoy bien ¿Qué haces? Siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente, así ¡Era tuya! ¡Era tuya! Cayó acá, acá ¿Ves esta línea? Ok, cayó acá No acá, no acá Acá De acá para acá Es tu calza De acá para acá es la mía Era tuya, era tuya ¿Entiendes? Tienes razón Gracias Tienes razón Tienes razón Quiero ganar Yo también ¡Au! ¡Au, au! ¿Estás bien? ¡Ale, estás bien! ¡Punto! 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 ¡Oye! ¡Celera! ¿Tenés aquí? ¡Alegrada! ¡Alegrada! ¡Tenés! 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 ¡Punto! ¡Punto! ¡Pático! ¡Tenés! Oigan, ¿estamos empatados de desempate? No, ¿ah? Estoy bien cansado. Y yo también. ¿Agua? Gracias, a mí. De nada. ¿Para qué despiertes? ¿Para qué despiertes? ¿Esto funciona? Ya, pues, desempate. ¿Cómo es? No, ya, todo es suficiente. No, concierto, mamá. No, concierto, mamá. Concierto, la loca de mi hermana. ¿Qué le pasa? ¿Tú te ves? ¿Tú te ves? Puedo quedarme, pero... ¡Walkover! ¡Walkover! ¡Ganamos por Balcon! ¡Ganamos por Balcon! ¡Ganamos por Balcon! ¡Ganamos por Balcon! ¿Qué? Esta es una receta que nunca he visto de ti, yo. Es una cajita de sorpresas. Pero creo que no escucharon, ¿ah? ¡Oigan, vamos por si acaso! ¡Woo! ¡Tú son! ¡Hay una corren! ¡Woo! ¡Tú son! ¡Hay una corren! ¡Tú son! ¡Tú son! ¡Tú son! ¡Tú son! ¡Tú son! ¡Tú son! ¡Ay, prima! Felizmente apareció justo antes de que el profe abra la puerta, porque si no estaría jalado. Ah, su primo. Si te vuelve a pedir que la lleves otra vez a sus clases de baile, invítate una excusa nomás. Sí. Ya estoy curado. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? Ay. Ve a Cristóbal saliendo con Ana Lucía de la mansión. Creo que se iban a ir a jugar tenis. Prima. ¿Por qué te sigues torturando por este imbécil, ah? No vale la pena. Con ellos estaban a Lessie y el cucienerito ese. ¿Ah, sí? ¿Y estaban contentos? Se le veía sonrientes, coniñosos. ¿Por qué te atormentas? No vale la pena. ¿Qué pasó, Gilguerito? Ayúdame, Olindita. Estaba tratando de sacarme las medias y me quedé así. Ay, me hubieras avisado. Ay, no. Ay, no. Esto está mal, Olindita. ¿Estás casada? Piénsalo. Ayúdame, pues, Olindita. ¿Quién será? ¿Aló? ¿Jonsález? ¿Lula? Oye, quería agradecerte por no decirle nada a mi papá. Eres chévere. Ah, gracias. Igual creo que no deberías mentirle. Lo intentaré. Te tengo una buena noticia. Le dije a mi papá que a partir de ahora quiero que seas tú el que siempre me lleve mis clases. ¿Qué? Ay, no te pongas nervioso. La próxima prometo portarme mejor. Que duermas bien, González. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¡Gracias!